Mano derecha, pieza, mano derecha, pieza, mano derecha, pieza, mano derecha, pieza, mano derecha, ahí está. Pero mirándome a mí, Kiko, es que así no te puedes contar las veces. Izquierda, izquierda, Kiko. Antonio, para allá. Con las manos y tres balones. Con tres, Kiko. ¿Algún tipo de floritura o algo quieres hacer? ¿Allo, allo? ¿Ruja? Sí. Balonfeto no. Cristina. Mano y pieza, sí. Y si va a hacer con tres bolas con el pie, también. Busca en internet uno que se llama Iris, lo hace. Iris. Iris Yubi, él lo hace. Vale, bien. ¿Vas a hacer algo más? Vale.